Tú sabes que tengo el podcast con mis hijos, con Usha y con Paula, y entonces yo creo que este tema cae como anillo al dedo para nosotros que nos encanta comer. Igualmente, yo soy un gordo rehabilitado, pero sigo gordo. O sea, yo no quiero que me saquen de mi reino gordil, porque puedo hablarle todas las anécdotas de la vida, porque las hice todas. O sea, confíese en el podcast del sábado. Esto, vamos a escucharlo adelante. Vegetales. Hoy me paré. Ay, qué rico. Al lado de mi universidad hay un quiosquito de hot dog. Ya, qué rico. Esos hot dogs son las bestias. Esos dominicanos. Es que tú quieres. Dame dos ahí con tú meterle esto ahí. ¿Y qué tenía? ¿Ah? ¿Qué tenía? Tenía pollo. ¿Hodos con pollo? No, es carne molina. Carne molida. Ok. Con la... Carne molina. Carne molina. Es molina. Es la nueva carne molina. Es carne molida. Marca Molina. Y ese es bueno, es magra. No, carne... 70-30. Carne molina. Carne molina. Con los hot dogs, obviamente. Mayonesa, ketchup. Y el amarillo es mostaza. Most hard. Sí, sí. Yo antes cuando... Espera, yo no puedo quejarme. Tengo 18 años. Yo me mandaba tres, cuatro hot dogs de esta vuelta. No, yo me mandé cinco. ¿Cinco hot dogs? ¿Qué? ¿Cinco? No. Pues es tu cansancio. No hay cuerpo... Literal. No hay cuerpo humano que recita cinco hot dogs en ese estómago. Pero ya, c***a. Bueno, ahí está. Son cinco hot dogs. Qué mucha información. Demasiada. Bueno, así son los podcasts de adolescentes. Ella está arriba. Lo pueden ver cuando quieran a través de mi canal de YouTube Molusco TV. Ok. Cinco hot dogs. Yo... ¿Alguien aquí puede llamar el 787-620-7348? Lo que nos están escuchando en Puerto Rico, Orlando Kissimmee y Florida Central, nos cuenta y nos narra cuál ha sido la jartera más grande que tú te has dado. La jartera más grande. O sea, que comiste sin piedad. A niveles de casi vomitar. A niveles de... De que se te faltaba el aire. A unos niveles. La pensé que nos íbamos al sitio donde usted es de carne. Ajá. No me sé el nombre. Ajá. Es una estupidez. Tú le metías al igual en todo. Ay, yo vomité. No, no, no. Habla... 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 Habla en plural. Sí, en grupo. Le metíamos, le metíamos. Incluyete. Sí, pero... Porque le dábamos... Le dábamos bien duro. Pero duro. Robert vomitó ahí un día. Sí. ¿De verdad, Robert? Sí. Porque Molusco TV metió al postre. Y trajo un postre que estaba riquísimo y después de eso yo no podía más. Tuve que ir al baño. Nos dimos una jartera terrible. Ok. Es una... Es carne... Es carne refil, por favor. Inlimitada. Inlimitada. Yo creo... Ahí hay un postre que no existe, que yo lo creo yo acá. Que son unos guineitos en almíbar, ¿verdad? Sí. Son unos guineitos niños. Niños. En almíbar. Almíbar. Ok. Y le pido dos bolas de mantecado con caramelo por encima. Le pedía, pues yo no, pero le pedía. Papi. Asesino en serio. Y nos hemos metido aquellos después de la jartera. No, no, no. Porque primero el churrasquito. Y... Después la picaña. Y... Después la alcatra. No, no, no. Después la chuleta de cordero. Sí. Después la pierna de cordero. No. Papi, hasta... No, 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 no. Hasta... Bueno, nos sacamos los cantos de carne de los dientes con la pezuña del cordero. Después, papi, pero le metemos de todo. Nadie está... Cuéntanos, Inhala, las alteras más grandes para Melanoa. ¿Tienes una? ¿La recuerdas como si fuera ayer? Eso no se olvida. Eso no se olvida. Eso no se olvida. Ok. Ok. Tú sabes que tú pides pasta en los sitios. Y normalmente los platos de pasta no traen acompañante. Ok. En ese lugar... No. No, 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 no. En ese lugar... Y me das vergüenza. Cuéntanos, malita lechona. En ese lugar... Ajá. Te dejaban... Te venía con acompañante y literalmente podía ser el acompañante que tú quisieras de la lista. Ok. ¿Pediste pasta con qué? No. Déjame poner tensión porque siento que esto es grave. Yo siento que esto es bien grave. ¿Pasta con qué pediste? Pedí fetuchini a Alfredo. Ok. Con pollo. Ok. Rico. Que ese... Que ese... Que ese... O sea, lo que le añades a la pasta. Sí, sí. La proteína. Ajá. Con... Dios mío, qué nervios. ¿Quién nervioso? Con arroya bichuelas. ¡No! O sea, rayos. Eso sí que... ¡Guau! Yo nunca voy a olvidar. Eres la reina. Eres la reina de la cerdería. Yo nunca voy a olvidar. ¡Guau! Arroya bichuela con pasta. ¿Y tú piensas que me la llevé? No, yo lo mezclé y me lo... ¡No! Mezclado. Como si fuera un tapanyaki. ¡Cochina! ¡Qué linda! ¿Qué es esto? Va a pegarro a bichuelas y... ¿Sabía rico? ¡Estabía brutal! Pero pues yo no podía respirar. Deja que tú para acá. Y tu madre tú también podría presentar. No, espérate. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, te lo juro. Yo no... O sea, nunca más he vuelto a... ¿Qué haces? Nunca más. Pero nunca voy a olvidar eso porque es lo más asqueroso que he hecho en mi vida. Yari, tú acabas de escuchar las alteras de Pamela, ¿verdad, Yari, mi amor? ¿Tú crees que tú le puedas... Tú puedas vencer a Pamela lo que ella acaba de decir, Yari, mi vida? La puedo vencer fácil. ¡Oh! ¿Qué? Voy a ti, voy a ti. Yari, tus alteras más grandes, Yari, cuéntanos, mi vida. Yo no sé si ustedes han comido de las costillas, megacostillas que venden en Alofre, en el Hard Rock de Ponce. Ok, ok. Que son unas costillas que literalmente salen del plato. Es el costillar entero, pero son enormes. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Que me las comí. Mi pareja me dice, tú te vas a comer todo eso. Yo creo que yo dejo alguito. Me las comí. Pero te digo que son unas costillas exageradamente grandes. Más las papas majadas, el complemento, más los amarillos, más las bebidas que fueron dos mojitos de parcha, más pedimos un helado y después nos fuimos para el cine y me comí el combo de popcorn con referencia. No, 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 ganó, 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 costillas, no, te ganó, dos mojitos. Eso tiene azúcar como eso, llena muchísimo. Ganó, espérame en la meta, o sea, voy de camino. Guau, 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 guau. Guau, tengo, me dicen que un anónimo que está a otro nivel, la gente está hablando de las arteras más grandes que está, la dos anónimos. Buenas tardes, cuéntanos la tuya. Anónimo. Cuéntanos la tuya, Anónimo. Buenas muchachos, ¿cómo están? Hola. Tienes voz de troquero. Sí. Sí, te tienes voz de. Eso, dime, cuéntame. Mira, yo cuando pesaba 603 libras. ¿Cuánto? 603 me tuve que hacer la bariátrica. Ay, Dios mío, la bariátrica te la hicieron con un digger. Papi, 603 libras, bravo. Qué bueno que te la hiciste. Qué bueno, mi amor. Mira, pues íbamos a Chicago, ya no está, por eso lo estoy mencionando a uno. Sí. En Plaza del Sol. Ajá. Un pan a mí, un pan a mí y yo, y pedíamos 100 alitas, que eran a pesetas. 100. Y le metíamos bien duro, ya tú sabes. Ya los 100 alitas, papi. 100 alitas, y te las metías completas los dos. Claro. ¿Y tú te metías cuánto de esas 100? No sé, eso era una competencia entre los dos. Entraba y salía en el hueso, ya tú sabes. Dios, 300 alitas. Hasta el castílago se comía. Vamos a que se comía 50, dale que... Vamos a que se comía 50. Y tú estás ronco, parece que tiene como 5 alas encajas en la garganta todavía. Todavía le quedan ahí. Tiene como 5 alitas, 5 huesos de alitas encajas en la garganta. Está rey inda. No, hombre. ¡Bum! 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 ¡Bum!